...la posible continuidad de la temporada. Hablo de Diego Baño, quien ya lo veo del otro lado. Diego, querido, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenido a Instagram Live del Turismo Fista. Gracias por estar del otro lado. Hola, Mati, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Bueno, acá, ahora sí, en casa. Llevándola, ¿cómo venimos, Diego, con esta etapa particular, como digo siempre, que estamos atravesando? Sí, viste, es lo de todos los días, la discusión de todos los días, qué sé yo, la vamos llevando. Por suerte, en cuanto a trabajo, no me complicó mucho, seguimos trabajando bastante normal, así que bueno. Pero sí, viendo cómo está todo el país, con muchos problemas, y bueno, esperando que se resuelva lo antes posible todo este tema para que todos vuelvan a poder tener su actividad bien y a generar sus ingresos como tiene que ser, ¿no? Sí, como lo hemos hablado, nunca es un buen momento, ya para que pase algo así, pero menos que menos con la situación del país, donde hay mucha gente, no solo en el automovilismo, sino en general, que necesita trabajar y pasan los días, mañana se van a cumplir 120 días de cuarentena y eso, sin duda, también hace que se complique todo un poco más. Sí, sí, la verdad que pasaron muchísimos días. Por suerte, los equipos, como hoy hablaba con unos amigos, son muy capaces, por lo menos el equipo donde yo formo parte, se van arreglando, tanto Enrique Busto, que bueno, él vivía 100% de los motores, Fernando Monti también, Enrique, bueno, va haciendo otras cosas, tratando de acomodarse, bueno, la verdad que es admirable cómo se acomodaron a todo este despelote que a ellos no le da una mano a nadie, a Monti tampoco, Monti tiene empleados, tiene gente que está al lado de él y que le tiene que responder, bueno, por suerte, se están armando algunos coches con este tema de este receso que hubo y la gente, pienso que muchos aprovecharon para armar autos nuevos y con eso, bueno, más o menos, y otras cositas que van haciendo van puchereando, pero la verdad que sí, se tendría que arrancar rápidamente para empezar a generar, ¿viste? Es complicado. ¿Y cómo ves, Diego, la reanudación? ¿Lo ves como algo cercano, más allá de la necesidad de que sea cercano y de que sea en el menor tiempo posible, pero cómo la ves, cómo la imaginás? Yo calculo que es muy posible que se puedan, por lo menos, hacer pruebas, ir a probar, que dejen probar 20 coches, 20, 30 autos, los autódromos son grandes, no tendría por qué haber ningún tipo de problema, tomando siempre los recaudos, como venimos haciendo, yo en mi fábrica tengo mucha gente trabajando y todos tomando los recaudos, con un distanciamiento, con todo como tiene que ser, en estos días que fueron no tuvimos ningún problema, pudimos trabajar tranquilos, yo creo que es muy factible que se deje probar y mismo ir a correr, ¿no? No veo que sea un gran problema. Siempre cuidándose, como uno ya aprendió, porque estos días nos enseñaron mucho, creo que todos aprendimos a lavarnos mucho las manos, a no acercarnos mucho al estar hablando, o usar un tapabocas, pero bueno, qué sé yo, yo calculo que tengo, yo pienso que en agosto ya nos tendrían que dejar probar y septiembre hacer alguna carrerita. Bueno, las provincias donde se está probando, muchas veces se decía, del hecho de probar al hecho de correr, ya es un paso mucho menor, creo que el gran paso es ese, dejar probar para ya poner en funcionamiento el tema protocolos, y después sí, es un paso un poquito menor el hecho de organizar ya un fin de semana de actividad, pero sería un primer paso positivo, como bien vos decís, para los equipos, para poner un poco la maquinaria en marcha, que es lo que se está necesitando ante todo, más allá de lo deportivo en sí. Hola Renzo, ahí está saludando. Sí, sí, bueno, la idea es esa, poner en marcha y ver un horizonte, tratar de poder ya ver cómo uno se maneja, la verdad que da mucha bronca, no hay que echarle la culpa a nadie, porque esto es una cosa mundial, pero bueno, da mucha bronca lo que está pasando, pero como te digo, yo veo el equipo nuestro que se acomodó muy bien, muy bien, la verdad que ellos siguen para adelante, y es muy bueno, la verdad que buenísimo. A parte ya, mezclando un poquito con el tema deportivo, de lo que nos gusta hablar, el hecho de estar con una estructura, como con Fernando, con Enrique, los conoces, no es una relación solamente deportiva o laboral, sino que ya se tiene una relación de amistad, y creo que eso también sirve y mucho a la hora de afrontar lo que es la actividad deportiva. Sí, sí, olvidate, nosotros ya hicimos una amistad, yo me siento muy cómodo, no me veo en otro equipo, no me veo con otra gente, la verdad que me siento súper cómodo, respetado, y yo creo que con ellos soy igual, ya tenemos una amistad, la verdad que es bárbaro, con todos, con los compañeros también, con todo, la verdad que es un gran equipo, estoy muy contento, y bueno, esperemos que pronto podamos arrancar. Che, con Javi Figueroa también hay buena relación, porque ahí anda preguntando. No leo bien, no leo bien, pero sigue el conca en el cabezón de primera, lo vuelvo loco cada vez que vamos a las carreras, le pido de todo, nunca llevamos nada nosotros. Imagínate que mi compañero de viaje es el Izalde, que no lleva nunca nada, es un desastre. Sí, eso te iba a preguntar, todo es toda una aventura lo tuyo, desde que salí de acá, de la zona de Buenos Aires, es todo un tema. Sí, nunca llevamos nada, nunca llevamos nada, el cabezón le pedimos todo, todo lo que necesitamos le pedimos al cabezón, porque él es más ordenadito, lleva todo, por suerte. Es la voz de la experiencia, es el cabezón. Sí, se pasa el cabezón, se pasa, se pasa. Sí, para ir conociéndote o que la gente te vaya conociendo un poco, en tu caso particular empezaste en el automovilismo, si bien siempre estuviste allegado, pero a nivel deportivo no hace tanto tiempo, por así decirlo, no quiero decir de grande porque queda mal, pero no hace tanto tiempo. No, no hace mucho, no hace mucho. No, corrí, cuando era chico corrí en moto y después tuve muchas fracturas y hasta que me fracturé una muñeca, no me acuerdo, creo que fue 2003, 2003, sí, 2003. Y compré un Fiat 600 que yo ya en 2003 tenía 30 años, creo. Compré un Fiat 600 para Alma, para la promocional, y ahí arranqué con el automovilismo, que estuve tres años ahí en Alma. Y después dejé también un montón de años, volví a la moto, hasta que me fracturé el fémur, ahí dije, chao, basta. Y después volví a la clase 2 de Alma, y después saltamos al pista ya, sí, al pista, a la clase 2 del pista. En el pista, mientras mandamos saludos a otro piloto, que lo extrañamos en las pistas, a Fernando Lastao, que también está muy activo comentando. No pude correr, no corrí nunca con Fernando, pero el día que lo agarre lo voy a chocar todo, ya sabe. No faltará oportunidad, seguramente. Ari Rodríguez, otro de los que está comentando mucho, ¿cuándo te dan el alta de las muñecas, dice? No, eso no, no me la van a dar, no me la van a dar. Yo digo, lo que fue la llegada al pista en un primer momento costó un poco, como le cuesta a todos en sí, pero sin duda te costó terminar de afirmarte, pero creo que fuiste en todo momento de menor a mayor, y al comienzo, en la introducción decía, posiblemente estás atravesando la mejor etapa dentro del turismo pista. Sí, sí, hoy sí. Ah, perdón, me olvidé de decir que en el pista empecé, después fui a Sonar Pista un año, que tuve unos problemas personales, y bueno, como no podía viajar, estuve en el Sonar, que también la pasé muy bien. Y bueno, y ahora sí, este es el año pasado, ya en mitad de año en adelante, ya encontramos bastante el ritmo, un poco me solté yo, y después fuimos encontrando a Fernando, la verdad que trabaja mucho en cuanto a la puesta a punto para los distintos pilotos, ¿no? Yo la verdad que empecé a conocer el auto, y empecé a... y la verdad que Fernando en ese sentido, por eso te digo que me siento muy, muy, muy cómodo, que fue algo que no me pasó nunca. Es como que él me iba explicando, mirá, tenemos esto, qué espirales tenemos, qué... lo que estamos usando, cuánta... la convergencia, a ver, viste, si está más abierto, cuánto está de un lado, cuánto está del otro. Entonces vos ya vas sabiendo qué te hace el auto. Entonces yo ya voy, puedo decirle a él, mirá, cerrarlo un poco, abrilo un poco, a lo mejor a veces le digo cualquier pavada, pero no, me doy cuenta, últimamente me doy cuenta, y... y es bueno, viste, eso es... hacia... al piloto, ¿no? No es solo subirse y manejar, es que el auto vaya rápido, es muy... muy ínfima la diferencia que hay que hacer, y conociendo el auto, y la verdad que gracias a Fernando que me dio... me dio lugar a... a eso, por eso estoy siempre agradecido, porque es importante para un piloto el poder crecer, ¿no? Y aprender. Sí, creo que probablemente te subiste al auto, pero desde arriba del auto seguiste aprendiendo y mucho de la mano de Fernando, y creo que eso también sirve. Sirve de forma recíproca, porque vos podés aportar lo que siente el auto, lo que sentís desde el lugar del piloto, y él desde ya con toda su sabiduría, más dentro de la clase 2 que de referente. Sí, sí, no, él, él, la verdad que... es un tipo que parece de otro mundo cuando está trabajando, vos lo ves, tiene muchísimos autos, y no se le escapa nada, es un tipo que tiene una cabeza terrible, no se le escapa nada, no se le escapa nada, está en todo, en todos los detalles, la verdad que... creo que siempre voy a ser un agradecido con él, porque... porque... es un tipo que a mí me enseñó mucho, la verdad que aparte de la persona que es, me enseñó mucho, y eso es muy bueno para uno que es piloto, ¿no? Sí. Y actualmente, si bien las cosas se están haciendo muy bien sobre el fan, hay un proyecto nuevo, inédito hasta el momento dentro de la categoría, pero que has decidido embarcarte justamente en las manos de Fernando. Sí, bueno, se nos dio que Lucas Berincasa tenía un 4K a línea nueva que fue permitido ahora para poder formar parte, y bueno, tuve una charla con él, lo llamé, cuando me enteré, siempre me gustó el auto, me gusta el Fiesta, y cuando supe que estaba el K nuevo, empecé a buscar, y justo yo tenía para comprar una baja, y se me pinchó, y lo llamé a Lucas, y bueno, medio me tiré a la pileta, porque la verdad que yo a Lucas no lo conocía, fui y le dije, mira Lucas, yo quiero el auto, él lo quería armar y después lo quería vender. Digo, mira Lucas, yo quiero el auto, no me digas el precio, decime, decime, yo lo quiero, mira, te dejo una seña, le dije algo así, viste, después me decís lo que vale, o lo, viste, yo sabía, tenía referencia que no es un tipo, que es un tipo derecho, así que, le dije, mira, yo quiero el auto, así, medio me tiré a la pileta, y la verdad que, otra persona más que me sacó el sombrero, porque, eh, cuando terminamos los números, una cosa súper coherente, un laburo súper rápido, la verdad que, muy, muy, muy contento con, con Lucas, porque, un tipo que me, me trató de diez, no me, en todo sentido, viste, en todo sentido, yo, mis, mis otros autos, eh, los hacía, me los había hecho Martín Muñoz, que también es un fenómeno, eh, y, viste, medio pensaba, digo, me lo va a hacer Lucas, la verdad que el auto, me lo hizo divino, espectacular, muy profesional, muy rápido, y bueno, se dieron así las cosas, para, para hacerlo con él, y salió todo bien, bueno, ahora falta, falta que funcione, pero no, Lucas sabe mucho, va a andar muy bien, va a andar bien, tenemos, eh, el auto ya está en condiciones, y mañana podría probar, lo pondría a ser fiesta para probar? Eh, no, todavía no, pero calculo que en un par de semanas, ya, ya, ya está listo, falta que nos entrenen los amortiguadores, y algunos plásticos que faltan, eh, las puertas traseras, y los guardabarros que todavía no nos entregaron, pero ya está todo encargado, todo listo, yo calculo que la semana que viene, ya tenemos todo. Posiblemente, los tiempos se respetaron, quizás en condiciones normales, hubiese estado para una quinta, sexta fecha del año, pero bueno, sí podemos decir que para lo que será la tercera fecha del año, de no mediar inconvenientes, de funcionar todo bien, ya sería la presentación oficial, por decirlo de algún modo. Sí, la verdad que tenemos ganas, bueno, no desarmamos el otro auto, eh, falta que traiga la plata, dice el cabezón. Hijo de... Están todas... ¿Qué cabeza? Eh, sí, de verdad, falta la plata. Eh, ¿qué te estaba diciendo? No, no lo desarmaste. No desarmamos el Suzuki, eh, justamente por eso, lo hicimos todo, todo nuevo el, el, el K para, para probar, vamos a ir a probar, vamos a hacer una prueba, dos pruebas, lo que haga falta, y, y después, eh, y después sí, si el auto funciona, sí, quiero ir a la primera fecha. Bueno, ahí lo tengo a Mauro, Mauro, la verdad que bueno, otra persona más que, hay que sacarse el sombrero, el cariño que tiene con el auto, no, no sabe qué auto lo armó, lo armó, lo pintó él, lo está armando él, una cosa de loco lo que está haciendo, no se lo puedo sacar a, a Blota, viste, que quiero que esté de mecánico mío, no se lo puedo sacar, pero bueno, ya se lo voy a sacar, el año que viene. Sí, y la parte, la parte estética del auto, ¿hay alguna novedad? ¿Se van a mantener colores similares al Suzuki? No, 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 una cosa distinta completamente, ahí estamos con mala letra, lo estoy volviendo loco, pero, como está en cuarentena, viste, mala letra, muy cuarentenero, eh, parece que no sale de la casa, aparte, no tiene drama, que se puede tomar un, cinco, seis meses más de cuarentena, eh, aparte tiene plata, no tiene problema, no tiene problema, eh, lo vuelvo loco, le inscribo a la nuera anoche, porque encontré un color, que no sé qué, la verdad que lo vuelvo loco, cualquier momento me manda la mía, pero bueno, siempre me los hizo él, los autos, siempre me los hace lindos, eh, me gusta como labura, vamos, me parece que va a quedar algo lindo, ya, ya, ya lo vas a ver, ya lo vas a ver. Si va todo bien, Diego, y te afirmás con el Ford, ¿qué va a pasar con el Suzuki? Mirá, todavía no sé bien, eh, vamos a ver, todo depende, depende de un montón de cosas, eh, no creo que lo venda, eh, lo tengo Valentino a mi hijo, que corre en 07, eh, a lo mejor, iremos a correr al Sonal, no sé, no sé, todo, todo depende de cómo vaya, el trabajo, de cómo vaya todo, cómo vaya el país, cómo esté en las categorías también, eh, que se armen autos también para el Sonal, y, eh, pero bueno, eso es un, todavía no está decidido, el auto, calculo que no lo voy a vender, si no lo uso, sí lo voy a vender, pero, eh, es un auto que le podemos sacar, es un auto que me encanta, que es buenísimo, es bastante nuevo, y, todavía le podemos sacar el juego, y, que nos dé satisfacción, ahí, Maurito dice que se lo vas a prestar a él, Mauro Kurti, Mauro Kurti dice, me lo vas a prestar a él, la clase 3 de árbol, la clase 3 de árbol, ¿y lo que puede pasar ahí? Sí, no, Mauro sabe, sabe, anda bien, anda bien, Maurito, anda bien, lo quiero, viste, no lo quiere nadie, yo lo quiero, viste, yo soy así, soy rebelde, un loco lindo, ¿no? Sí, sí, no, conmigo es de primera, lo quiero, lo quiero, es de primera, bueno, hablando de Ford Lastow, ahí decía, no, no me den mal, que vayan preparando el 500, él se anima con el 500, yo no sé si creerle mucho, ¿que qué? ¿que va a correr con el 500? Se anima con el 500, Lastow decía, no, Lastow tiene un miedo, no viene a correr, no viene a correr, él corría cuando estaban, cuando corría, cuando le ganaba a todos, ahora no viene, ahora sabe, cuando era fácil, ¿no? Sí, ahora sabe que lo paliciamos, no bien. Sí, Diego, antes de hablar de tu hijo, no sé de acá cuánto tiempo, pero te imaginás darte el gusto de compartir pista en algún momento. Sí, la verdad que, bueno, cuando empezamos ahora este año, empecé, se me empezó a disparar la cabeza para, para que venga la clase 1, ¿viste? Porque sería lindo también, porque compartimos fin de semana, la verdad que me gustaría, sí, pero bueno, hay que ver cómo estamos, las cosas no están fáciles, hay que ver cómo arranca todo, pero sí, la verdad que cuando fuimos a correr a Buenos Aires, estuve a punto de decirle al cabezón, que nos preste el CIDA 1 para que vaya Valentino ahí a correr esa fecha que corrimos en Buenos Aires, pero bueno, no va a faltar oportunidad, ojalá que, ojalá que todo vaya bien, que el país empiece a caminar y, y bueno, no nos gusta gastar plata en los coches de carrera. Y en llevar comida, como dice ahí Mauro. Sí, sí, comer, sí, es verdad. Aparte, Valentino, recuerdo en 07, ha llegado a liderar, entrenamientos, ha tenido muy buenos trabajos, quizás, si uno quiere trazar un paralelismo con lo que es tu carrera deportiva, tiene muchos años a favor, y muchos años para, como para hacer las cosas paso a paso, y tranquilos. Sí, la verdad que sí, nos sorprendió desde un primer momento, lo llevamos a probar, y nunca, Valentino nunca se subió a ningún auto de carrera, la verdad, ni karting, ni nada, alguna vez que habremos ido a girar, pero nunca, nunca, la verdad que con el automovilismo, y lo subimos, primero, re perdido, una vuelta, dos vueltas, a la décima vuelta, ya iba más rápido que yo, yo dije, pará, ¿qué está haciendo este pie? Y la verdad que, bueno, sorprendió eso, y después, bueno, le costó las primeras carreras un poquito, pero siempre anduvo adelante, la verdad que, tiene un autito que anda bien, en 07, que lo atiende Fabi Mastronardi, el gordo nos da una mano con el motor, y Gusto con los, el gordo con el motor, y Monti con los amortiguadores, pero Fabi también, es de primera, pero es súper prolijo, solo, atiende el auto, y la verdad que un auto rápido, que anda bien, y Valentino se empezó a, enseguida empezó a tener resultados, hizo dos podios, el año pasado, dos, tres podios, y siempre andando adelante, está entusiasmado, y lo que pasa que, bueno, él tiene que aprender, hay varios nenes rápidos, también hay en 07, y áspero, viste, y bueno, en una lo explotamos, entró un paredón, tuvimos que hacer el auto nuevo, pero bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan, ¿cómo sos como padre, en esas condiciones, viendo, viendo a Valentino, en este caso en pista, son más bien tranquilos, son las consecuencias, imagino. No, qué voy a hacer tranquilo, me pongo más nervioso, las primeras carreras, lo volví a loco, lo volví a loco, y le daba la radio a Lizalde, porque, si no, yo lo volví a loco, que haga esto, que haga lo otro, y no le tenés que hablar, y lo volví a loco, así que la primera fecha, le hizo la radio a Lizalde, y después yo sí, ya me tranquilicé, y bueno, si me pone un poco nervioso, me gusta, me gusta que, que anda adelante, no me gusta que sea más rápido que yo, pero bueno, sí, que anda adelante, sí. Diego, y volviendo a tu caso, que en este año, al margen de esta interrupción, pero, ¿cuáles eran los objetivos, o para qué sentís que estás a esta altura, en esta temporada 2020, dentro del pista? ¿cuál era el número 10? Mirá, siempre es estar entre los 10, bueno, de hecho, el año pasado, terminamos con el número 10, para nosotros, muy bueno, pero bueno, pienso que es estar entre los 10, y si es posible, ganar alguna carrera, sería algo, estuvimos a punto, de ganarla, y sí, la verdad que quiero ganar una carrera, no me voy a hacer el 1.000, quiero ganar una carrera. Escuchame, y si es en Concordia, mejor, mejor todavía. Sí, si es en Concordia, no, en cualquier lado, quiero ganar, en cualquier, sí, en Concordia, mejor. No, un desastre lo de Concordia, lo que me pasó, pero bueno, ya voy a tener revancha, ya voy a tener revancha, no, no pasa nada, ya estamos ahí. No son muchos los pilotos que, se termina escapando una carrera, y puede decir que fue por 5, o 6 segundos, que por ese tiempo, quedó para una vuelta más, con el pasar del tiempo, imagino, se hace un balance positivo, en el momento, desde ya uno no quiere saber nada. Sí, no, en el momento me quería, aparte, antes que relance, miré para arriba, le dije a Dios, Dios, si me la merezco, hacerme la ganar. No solo que no la gané, sino que quedé afuera, no me llegué ni un punto, nada, o sea que se ve que no me merecía nada, eso me quedó, viste, grabado en la calle, digo, no le voy a hablar más, y en total, no se daba cuenta, venía tranquilo, sin hablarle, ¿qué le tengo que hablar al último momento? Así que, la próxima no digo nada, voy a ganar. Lo que sea. Ahí Fabián Benedetti dice que este año, este año seguramente se dé la victoria, la realidad es que se... Qué grande Fabi, un re amigo, un amigazo, la verdad que, bueno, de primera, un tipo de primera, un compañero, barbudo. Vos sos mucho de, y le pasa mucho a un piloto del turismo pista, que gusta tanto la categoría, por eso, no solo por lo que pasa en pista, porque te encontrás con 30 autos más en la clase, sino también por lo que pasa una vez que uno se baja del auto, a la noche, comiendo, creo que eso también es esa esencia que tiene el turismo pista, la cual a vos y a otros tantos pilotos les gusta mucho. Sí, la verdad que, bueno, es como decimos, es una categoría nacional y que tiene un condimento de sonar o de lo que era hace unos años el automovilismo, ¿no? De compartir, de ir con los micros, de compartir un buen asado, una buena comida, la milanesa de Monti, la verdad que, bueno, se extraña mucho, se extraña mucho, la verdad que estar ahí en la carrera, con el frío, con el calor, la verdad que extrañamos mucho. Ya se va a volver, estoy seguro que ya este año vamos a tener unas cuantas fechas. Con el sal, tenés mucha, mucha experiencia de viajes, ¿hay alguna anécdota que te acuerdes con él o, bueno, en otro ámbito, pero ¿alguna anécdota que te acuerdes? ¿Algún viaje particular? No, anécdotas tenemos millones, en los viajes millones, ¿no? Con el Izalde no te aburrís nunca, siempre, siempre, siempre hay algo para reírse. No, una, no sé, se me ocurren mil, pero somos redes ordenadas, somos un desastre, en el micro es un desastre. Y un día subíamos, habíamos estado comiendo y subimos, creo que ya era un sábado de la noche, y subimos los dos al micro y me dice, Diego, nos entraron a robar, y nos entraron a robar, loco, mirá cómo dejaron todo, revolvieron todo, pero no se robaron nada, le dice, así que no se ríe, así que no se ríe, no se ríe, este ríe, este ríe, muy buena gente, dice el Izalde. Nada, con Leo, la verdad que, también, otro, otro amigo, un amigazo, y con el viejo, con el Izalde, la verdad que somos, somos como familia, ¿viste? ahora nos seguimos, ahora seguimos, somos de caseros, trabajamos ahí a unas cuadras, así que nos vemos, nos vemos siempre, con Leo, bueno, con Leo prácticamente trabajamos juntos, así que, tengo muy buena relación, muy buena. Bueno, en tu caso, entre otros, entre otros viajes, inclusive a Oberá, han ido, han ido, de forma terrestre, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿sí? Sí, fuimos a Oberá, pero no llevamos el micro, nos fuimos con la camioneta, con la camioneta de Claude, sí, parecíamos gitanos, pero gitanos pobres, no teníamos ni una carta, en Oberá la pasamos feo, me salvó Plata, porque yo, viste, soy de ir mucho al baño, cuando voy, me agarran los nervios y tengo que ir al baño, y le dije a, a Cristian Blota, le digo, Cristian, le digo, préstame el baño este fin de semana, porque si no, estoy en el horno, y la verdad que, pobre, le usé el baño todo el fin de semana, se pasó, se pasó, me salvó este día, me salvó. Ahí Mauro, Mauro dice, contarle los cuadros del hotel, no sé si hay alguna anécdota por ese lado, no, no sabés, encima, claro que dice, nada, alquilamos, ahora vamos con lo, con lo de Carburano, dice, alquilamos, ahí en el mismo hotel, qué sé yo, bueno, listo, digo, de último, vamos a un buen hotel, no, no, no sabés lo que era, el hotel, yo no sabés, no duermo en cualquier lado, pero, apenas entramos, estaba la foto de los dos difuntos, que se ve que eran los dueños del coso, y la ceniza, parece que estaban ahí, y le digo, claro, que la concha tormana, le digo, está en la ceniza, le digo acá, esto es una, todo, viste, las luces, amarillas, bien bajitas, bueno, ya está, vamos para la habitación, vamos a la habitación, cuando abrimos, las paredes, como quemadas, viste, como prendidas a fuego, digo, acá se prendió fuego, alguien, murió alguien acá, no, acá no está, le digo, lo de carburando, mentira, no seas hijo de puta, le digo, acá no está lo de carburando, no, se cambiaron de hotel, ah, sí, la puta, no, y ahí Leo se puso a buscar, y encontramos un hotel lindo, pero un solo día, de dos días, eran como tres días, dos días, un hotel, nada, pasamos, nada, si te cuento todas las que pasamos, la cuestión que nos fuimos, nos fuimos a un lindo, a un lindo hotel, y después, nada, después otra vez, dicen, no, ya conseguí, y fuimos de unos gitanos, pero gitanos, gitanos, la casilla rodante, era en el medio de la selva, casa rodante, todo, y nos querían hacer dormir en una, en una, en una casa, que no estaba terminada, viste, sin pintar, no, boludo, le digo, vamos a la mierda, acá, le digo, le digo, vamos a hacer, 100 kilómetros, vamos, no, le digo, no, no estamos para dormir acá, no había aire acondicionado, ¿sabes lo que era oberá sin aire? ahí, terminamos en un hotel, que, parecía, más o menos, el lindo, agua fría, agua fría, no había agua caliente, nos tuvimos que bañar con agua fría, y, un colchón así, que se hundía, nada, no sabe, lo único bueno, que cuando fuimos a pagar, le digo, Claudio, ojalá que pago yo, que, después me da, bueno, pago y, no sé, creo que pagué, 800 pesos, era con desayuno, todo, ¿cuánto es? le dije, 800 pesos, bueno, le digo, 800 pesos, bueno, vamos, vamos, nos fuimos, y, después, Villar también había alquilado con nosotros, ¿viste? en otra habitación, y, y Villar dice, hijo de puta, me cobraron 1.600 pesos, que éramos dos, ¿cómo 1.600? si yo éramos tres, pagamos 800, ¿no? 800 pesos por persona, así que, no fuimos 800 pesos, 800 pesos por persona, bueno, por lo menos, pagamos caras, ¿no? era lo mínimo que podían hacer, no, ¿dónde sabe? no sé qué fue, todas las cosas de Claudio, ¿viste? todas las cosas de Claudio, no, nos arrepentimos de no haber mandado el micro, si se corre otra vez, mando el micro, porque allá hace falta, ¿viste? hay quien, o hace falta un guía, alguien que más o menos, te oriente, si, mandamos del micro con alguno, y después vamos con el agua, algo hacemos, algo vamos a inventar, eh, ahí, ahí, emi de, pa' fostón, decía, con tal premio que te dieron al topetazo, en la 07, No, es lo de Busto, un azar Me hicieron una joda Porque me hacen fama, viste, que soy chocador Me hacen fama de chocador Que no es verdad, viste, vos sabés que no es verdad No, para nada Pero la fama está hecha Sí, pura fama, pura fama También te hacen fama de... Calentón, pero calentón en el momento De que agarrás, quizás te pinchan un poco y te encuentran Sí, no, y después soy tranquilo No me gusta... No, la verdad que no tuve ningún problema con ningún piloto Sí, momentáneo Problema de así momentáneo y de no conocernos, viste Porque a veces a lo mejor uno da la sensación de que es áspero Que es el que maneja de una manera Y yo, no, la verdad que me gusta Me gusta tratar de ir rápido Lo más limpio posible Prolico para no... Pero bueno, a veces no he quedado... A veces los toques Tanto de uno como del otro, viste La última carrera A mí en la serie me tiraron afuera Veníamos bastante bien en la serie Me desacomodaron para la final La casi última Bueno, pero son cosas que pasan Pero hablando las cosas Siempre terminan bien Lo que no es lindo es cuando quedan resquemores Y para las próximas, futuras carreras Entonces uno... Eso va bien Pero bueno, por suerte no, no tuve No tengo problema con ningún piloto, creo Creo que no tengo problema con ningún Por suerte No, y siempre Por lo menos lo que uno conoce Siempre ha sido así Ir a pasarla bien Desde ya que todos quieren ganar Pero ante todo también ir a pasarla bien Si no, no No tiene sentido hacerlo Lo más cuando uno No lo hace como un medio de vida Lo hace por un deporte Por algo que le gusta a todos Y si se puede ganar bien Si no, uno se hace la mala sangre lógica Pero no para arruinarte un fin de semana Si no, no lo sé Si nadie está obligado a estar presente No, aparte que uno creo que con el correr de las carreras Se va dando cuenta que Que cuando es protagonista de algún toque O algo que está mal Venás con muchos puestos hacia atrás Y no le sirve a nadie En ese sentido Los comisarios Está bien que sancionen Así uno también se cuida Si los comisarios no sancionan Sería una carnicería Porque bueno Si todos queremos estar adelante O ganar una carrera Pero si sabés que te sancionan No metés el auto de más Eso está bueno Está bueno porque Es como te digo Para futuras fechas No tenés otro problema O pensar que te lo hicieron a propósito Pienso que es difícil Que haya pilotos que hagan las cosas a propósito Sí, alguien que imponga un poco de justicia Porque está muchas veces lindo decirlo El chapa chapa Esto lo otro Pero siempre hay un límite Y saber que uno va a hacer una carrera de autos No de auto chocadores Claro, claro No, sí Sí, una fricción Un poquito Sí Tiene que existir Por cómo son los autos Con la misma potencia Muy poca diferencia Entre uno y otro Y bueno Eso sí Tiene que existir Porque si no No hay otra manera Pero siempre con un respeto Y no un golpe fuerte Una cosa La verdad que La verdad que La categoría Pienso que son todos respetuosos Después Bueno Siempre pasan cosas Que a uno le molestan O que Uno también hace cosas Que a los demás le molestan Pero Lo bueno es Tratar de charlarlo Y encontrarlo Darse cuenta de eso Yo creo que me di cuenta de eso Y también Por eso empecé a progresar un poco Que No vale la pena Un toque O una cosa Como te digo Cometer un error Y hacer Sacar a alguien O algo Porque después Te penás Con un montón de puestos Para alargar una final Que son importantes Sí Sí Atrás tuyo Hay todo un equipo Que quizás Trabajó durante un mes Para que en una mala maniobra Se tire por la borda No tiene sentido Sí Sí Y mismo el tema También de lo que uno gasta En repuesto Yo la primera carrera Venía con el auto Que parecía Gastaba más Más en arreglar el auto Que lo que Lo que Gastaba en la carrera Era terrible Y bueno Y uno se va dando cuenta De esas cosas Yo creo que también El armar Va a ser importante eso Que las cosas son más caras también Hay que cuidarlos Yo creo que También va a ser importante Diego Se trata de ir De a poco Desde ya Hoy por hoy El proyecto cercano Es el del foro Pero ¿Te ves en clase 3 En un futuro? La verdad es que No sé Si ya tengo La gana De ir a la clase 3 Me parecen autos Muy complicados No sé si estoy a la altura Para la clase 3 Digamos complicado En el sentido De saber Después está a punto Yo calculo Que en la clase 2 Estoy muy cómodo Estoy muy cómodo No te digo que no Porque Me encantan Los clases 3 Por supuesto Me encantan Pero sé que Sé que hay que tener Un periodo De adaptación De No menos De un año Para empezar A ver algún resultado Vi pilotos muy rápidos Que Les costó Unas cuantas carreras Adaptarse A un clase 3 Así que no sé Si estoy para eso Ya estoy Un poco grande Para eso Me parece Y Me siento muy cómodo En la clase 2 Me gusta Me gusta El tipo de manejo De la clase 2 Me gusta Me gusta La verdad que me encanta Me parece que Si es en el pista Voy a Voy a continuar En la clase 2 Sí Tengo un par De consultas cortas Ya para ir terminando Por un lado Mejor Y peor Circuito En el cual Te sentís O que has corrido El mejor No verá Me encantó Me encantó Y No Y el peor No No tengo Peor el circuito Buenos Aires Me tiene un poco Cansado Pero me gusta También No Me gustan Todos los circuitos En cuanto al ir a correr Me gustan todos ¿Y alguno Que te gustaría conocer? ¿Termas? Sí Me gustaría Ahora no me va a salir El nombre Porque ya soy medio boludo Pero Termas Termas Me gustaría La terma Que dicen que es Espectacular Pero bueno Como para decir Que corría ahí Y conocer el circuito ¿Referente Diego Tenés en la actividad? No La verdad que no 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 miro mucho Automovilismo Que se yo Si me preguntás Me gusta Un tipo Que me gusta Como maneja Que miro ahora Canapino Me encanta Como maneja Pero no tengo Así Ídolos Referentes Que Yo soy grande No No es que digas Imagínate No puedo decir Quiero ser como canapino Eso Eso es para los chicos No A mi no Si bueno Y las caras Me gusta Y cabalas ¿Cabalas ¿Cabalas Digo? Si Soy medio cabulero Si 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 Algunas cosas Pero No Igual No se dicen Como bien cabulero No hay que decirlas Si Si Son 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 Pagadas Pero no No La verdad que no No Una cosa de loco Eso de Saltar 3B O subirme con la pierna derecha No Esa cosa No 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 La verdad que por suerte No Diego Te agradezco Desde ya Por estos minutos En el Instagram Live Del Turismo Pista Por la buena onda De siempre Y bueno Dejarte para Mandar saludos Agradecer a A quien quieras Bueno Mati Bueno Saludos como siempre Al equipo A Enrique Busto Que la verdad Que es Que es un Amigazo A Monti Es un fenómeno Y a Bueno Ahora Mauro Que me está haciendo el auto Que ya lo vas a ver Con la prolijidad Que lo está haciendo Una locura El cariño Que le tienen A los coches De carrera Bueno Después a todos A mis amigos Y a todos Los que están Acá Que no puedo ver bien Por eso no les contesté Porque no lo puedo ver bien Veo Pero Lo veo muy chiquito A todos Un saludo para todos Y gracias Gracias Mati A vos Por llamar Y bueno Esperemos que Pronto De pronto Arranquemos Arranquemos con las carreras Porque ya no aguantamos más Ojalá Ojalá Así sea Y la próxima vez Nos podamos ver En un autódromo Lo último Diego Si querés mencionar Algún piloto Para que pase acá Por el Instagram El Izalde Lo podés Así nos reímos Un rato Dale Dale Tiene Tiene Instagram El Izalde Porque es medio Con la tecnología Viste que Es medio jodido Sí Pero Se cambian Se cambian los nombres Viste Es un hijo de puta Sí Creo que tiene Algunos Después te digo Como es el Y si no le hacemos uno Para que le puedas hacer Report Sí Tal cual Tal cual Salvar No se va a salvar Eso seguro Sí Está horrible Bueno Gracias Saludos a la familia Y a cuidarse Dale Mati Gracias Gracias a vos Gracias al Turismo Pizza Y les mando Un abrazo grande Gracias a vos Gracias a vos